Tranquilo, la reacción puede fijar. Tranquilo. No, gracias. No, gracias. Tranquilo. 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 Y precisamente este video en el que se observa la reacción del soldado israelí luego de escuchar la condena a 30 años de cárcel más 10 de medidas de seguridad es la prueba clara, Mabel, del perfil violento que tiene el soldado israelí. De hecho, inclusive los estudios psicológicos que le realizaron en el marco del juicio denotan que es un hombre entrenado para matar, un asesino serial. Al menos esa es la conclusión a la que llegan los investigadores. Un criminal que aparentemente no deja pistas, aunque esta vez sí lograron atraparlo. María Teresa, para acotarnos más lo que estábamos viendo y escuchando en imágenes, supuestamente lo que estaba diciendo el condenado asesino israelí era que todo se debió a 20 mil dólares e incluso acusó a los fiscales que llevan el caso y al abogado que acompañó la querella de recibir ese dinero. Como decías, todo hace indicar, de acuerdo a las pruebas demostradas en este juicio, que se trata de un asesino serial, considerando además, de acuerdo a los datos que manejan los investigadores, que él estaría detrás del asesinato del ex concejal de Carapehuá que ocurrió antes del asesinato del abogado. En ese entonces, el ex concejal Ricardo Caballero, así como dos peones de su estancia, también habían sido asesinados, muertos y hallados de la misma manera. Sus cuerpos cercenados y luego incinerados en un horno. Este caso, digamos, también llevó a la cárcel al soldado israelí, sin embargo, no tuvo condena. Ahora bien, se habla de otras serias y senatos que tendrían el mismo modus operandi en Argentina y en Israel. Un archivo del programa Algo Anda Mal, que ya databa del año 2018, nos remonta al año en que se produce el asesinato del abogado, cuyo caso, por el cual hoy es condenado Agustín Martínez Martínez, habla del, digamos, del interés que tenían los investigadores, principalmente los médicos forenses, de detectar cuál era el modus operandi. ¿Qué hay detrás de la figura del soldado israelí? ¿Se trata de un sicario? ¿Se trata de un asesino serial? ¿Se trata de un asesino con firma propia, que trabaja solo y que deja su marca en cada hecho, en cada asesinato? Aparentemente esto es así, porque el modus operandi es el mismo. Tenemos lo que decía en Algo Anda Mal AAM, entonces ya el médico forense Pablo Lemir. Bueno, es el sospechoso, tengo que utilizar la palabra sospechoso porque nunca fue condenado, de un caso sumamente desafiante donde hubo un triple homicidio y logró bastante bien eliminar la evidencia con una contramedia forense de último recurso, que es incinerar y quemar todo. Es una persona que nos llama la atención a toda la medicina forense, en el aspecto de que estamos, si se tratase de él y se llegase a la condena y entonces tuviésemos la certeza de que estamos hablando de él como autor de toda esta serie de casos, estaríamos hablando de una persona, de un criminal que tiene firma propia. Cosa que hasta ahora no hemos tenido en Paraguay. Es una de las cuestiones que hay que debatir en el caso de que se tratase de él. Si estamos hablando de un homicida en el caso de un sicario, o si estamos hablando de un serial. Los sicarios normalmente son homicidas que actúan por contrato, es decir, la primera variable es que cobran por cada uno de los hechos. Y segundo, que matan con métodos diferentes a cada víctima, adecuando ese método a la víctima y al pedido de su patrón. Firma existe cuando el sicario repite, o sea, el asesino repite el mismo modus operandi, siempre.